Un recuerdo en movimiento es lo que mejor define a Peekabook Estudio Fotográfico, un lugar en donde se graba un video durante 7 segundos para que luego sea plasmado en un libro, que al pasar sus páginas lo podemos ver como una película muda. Pero para conocer un poco más acerca de esta curiosa manera de crear un recuerdo, escuchemos a Mariuxi Álava, propietaria de Peekabook. Bueno, la idea de Peekabook surgió un día que estaba viendo unas películas mudas y me acordé de las, por ejemplo, las páginas, de los dibujitos en las esquinas de las páginas que hacíamos de chiquitos. Entonces yo dije, ok, ¿por qué no hacerlo ya directamente como a la persona? O sea, ¿por qué no hacerlo para mí mismo? Una ingeniosa idea que puede dejar uno de los recuerdos más simpáticos de una fiesta, baby shower o incluso un matrimonio. Un video corto en donde podemos divertirnos y utilizar diferentes accesorios para aparentar que estamos en una playa, en una guerra como Star Wars, corriendo en una carretera o cualquier cosa que se nos ocurra para hacer de esta actividad algo muy gracioso. Mariuxi ofrece a sus clientes una variedad de disfraces para que el video sea lo más alegre posible. Luego de haber disfrutado de esta corta grabación, se procede a imprimir cuadro por cuadro del video y se agrega la pasta que se haya pedido. Puede ser de alguna caricatura en especial o una frase. ¡Y listo! El Peekabook está terminado. Espero que todos se animen a tener su propio recuerdo en movimiento, algo original y único. Para Desde la U, Evelyn Palacios.